En uno de tus libros dices que este grupo de poder, estas élites, se han dado cuenta que es muy peligroso no controlar la radio, prensa, televisión, el cine y la publicidad y que hay que tenerlo como sea metido en un redil. ¿Qué es lo que saben ellos sobre estos campos que es tan peligroso tenerlo en libertad? Bueno, eso para mí, como investigadora de la comunicación, me parece maravilloso porque la comunicación es una ciencia, es una ciencia para manipular el comportamiento humano. Entonces las élites de todo tiempo han utilizado la propaganda, en la antigüedad se llamaban propagandas, han utilizado el arte, han utilizado la construcción de grandes catedrales o la construcción de grandes pirámides para enviar un mensaje al pueblo y es un mensaje de poder. Sobre todo el poder, la primera premisa es, si tú aparentas poder, la gente te lo va a otorgar. Entonces la primera premisa es aparentar poder. Y los mensajes, yo digo que se está haciendo la Tercera Guerra Mundial, que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, y los mensajes que recibimos a través de todas las nuevas plataformas tecnológicas que han surgido, Facebook, Instagram, Ex, ahora, de los medios tradicionales, los mensajes tienen una intención y los mensajes son, a día de hoy, balas psíquicas. Esos mensajes están muy bien pensados y muy bien construidos. Y algunos de ellos provienen de la CIA. La CIA tiene un departamento de contrainformación. La CIA financia películas. No sé si conocen más a fondo el programa Mockingbird, de la CIA, para influir en la percepción de los mensajes que recibe la sociedad de masas, como empezó a llamarse a partir de los años 50, y para financiar películas. Las películas americanas te están dando un mensaje todo el tiempo que ellos son los buenos.